En las costas entre ríos Y el ceibo le da su flor Y yo le canto a esta copla Llena de luz y de amor Ranchito de barro y paja Junto al río Gualeguay Sentinela en la barraca Con brazos de Ñanduay Chamarrita de la costa Dulce como el camachuy Tristona como el silbido Queda en la tarde el Crespín Tristona como el silbido Queda en la tarde el Crespín Saliendo de Altamirano Con rumbo pa' Villaguay Cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay Cuando suena una guitarra En el abra del Chagán Se encienden los corazones Con un canto de amistad Allá voy mi pago viejo Guitarra, poncho y canción Para cantar con el alma Al calor de tu fogón Chamarrita de la costa Dulce como el camachuy Tristona como el silbido Queda en la tarde el Crespín Tristona como el silbido Queda en la tarde el Crespín Corazón, como el silbido Libreboard for tout Un sal Jetzt Gracias por ver el video.